Porque entre balas cruzadas vivimos Y no nos rendimos Porque entre arte y música crecimos Llegué representando, mira, soldados de la calle Nunca me obligarán para que mi boca se calle La expresión de rimas para lo que se vive a diario Disparos, más muertes, mira, ese vive es un calvario Colombia en orgulloso, en la tierra donde he nacido Duro son las caídas, pero mi camino es seguido La situación de ahora, donde se matan mis hermanos Que el señor me guíe para yo no manchar mis manos Con la sangre inocente porque estos son días duros Muchos son los caminos, pero la mayoría oscuros Yo busco el camino que me ilumine ya mi vida Espero sea el correcto para yo no estar en caída Al abismo profundo donde muchos ahora se encuentran Sin oportunidad, mira, hace que muchos mientan Que pena que muchos mira, aquí ya no les alcanza El entendimiento para comprender mi enseñanza Disparos y muertes, en lo que se ve Caer a mis hermanos yo ya no quiero ver Muy pronto en tinieblas alguien caerá Y sigo esperando el día en que esto terminará Disparos y muertes, en lo que se ve En las calles de mi barrio yo no quiero correr Veo a mis hermanos un cañón disparar Y le sigo pidiendo a mi Dios que esto se acabe ya Tratando de hacerlo bien a mi manera Jugándome la vida en contra de cualquiera Medellín, esta es la nueva era Donde en la esquina no sabes que te espera Hay por miles fieras allá afuera Y la muerte nos persigue fuera y donde fuera No sé por qué lo hacen y cuándo será Pero me alcanzará sol, mientras tanto nadie más lo hará Por eso representaré yo a mi gente orgullosamente Soy latino del gueto suramericano Levanta ya la mano todo el que vive allá en el gueto Entre calles y callejones sin salida Un laberinto hacia mi mundo Ven yo te invito a que te adentres en lo más profundo En lo más profundo Disparos y muertes es lo que se ve Caer a mis hermanos yo ya no quiero ver Muy pronto en tinieblas alguien caerá Y sigo esperando el día en que esto terminará Disparos y muertes es lo que se ve En las calles de mi barrio yo no quiero correr Veo a mis hermanos un cañón disparar Y le sigo pidiendo a mi Dios que esto se acabe ya La calle está caliente, pendiente no se azare Debes esconderte antes que un arma dispare Recuerda que los maleantes se pegan de los detalles Un boleto de muerte quizá que tú no compraste Es que en la calle no se puede caminar Porque salen de la nada y te quieren disparar Son personas que no piensan en lo que puede pasar Y creen que está bien, realmente está muy mal Amigos que se vuelven enemigos Se llenan de motivo en una guerra sin sentido Se encuentran cautivos, corazones heridos Muchos ya han caído Jugaron con la muerte pero nunca fueron listos ¿Qué más puede pasar? Los niños van cayendo y apenas están creciendo Aprendiendo que dura en la vida Son muchos los problemas y se busca una salida Disparos y muertes en lo que se ve Caer a mis hermanos yo ya no quiero ver Muy pronto en tinieblas alguien caerá Y sigo esperando el día en que esto terminará Disparos y muertes en lo que se ve En las calles de mi barrio yo no quiero correr Veo a mis hermanos un cañón disparar Y le sigo pidiendo a mi Dios que esto se acabe ya Disparos y muertes en lo que se ve Disparos y muertes en lo que se ve Muy pronto en tinieblas alguien caerá Disparos y muertes en lo que se ve Veo a mis hermanos un cañón disparar Veo a mis hermanos un cañón disparar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!